que tenga mi vida, con el sueldo con el sonido de bailar es una luna de nubes y la boda, y la boda y la luz y tu cuerpo en la panza, arriba y uno cero con la panza, ven y me llego pan y se No te apuras, no te apuras, no te apuras. No te apuras, no te apuras. No te apuras, no te apuras, no te apuras.